¡Suscríbete al canal! Yo soy un muchacho que suele trabajo Tengo dos niños pequeños Yo no me he metido en problemas con nadie El barrio entero y todo el mundo Lo sabe Porque el papá de ese muchacho me trataba a mí como un hijo también Nada, él ya ha tenido problemas con el hermano mío El hermano mío no se mete con nadie Es un muchacho que no va a parar trabajando Que le guste ver su cerveza Pero no se mete con nadie Claro, no se mete con nadie Él lo agarró porque son envidiosos parece Y estaba en el parque Y agarró y le dio una puñalada por ahí atrás Y a otro amigo de ahí también lo trajo por ahí ¿A tu hermano? No, al hermano mío lo cojó por atrás Por el pulmón, por ahí ¿Por qué fue? No, él me había dicho a mí Él me dijo el sábado Pero a ti te voy a hacer yo primero A ti te voy a hacer yo peor que lo que le hice a tu hermano Y yo me pregunté por qué y me fui El día de hoy se le conoció Medio de coerción al joven Lewis Mendoza Cual está siendo investigado Por la muerte de otro joven al sector Aguayo La juez de atención permanente Le impuso prisión preventiva por un periodo de tres meses Nosotros pues le establecíamos a la juez Que no siendo este el escenario Más adelante vamos a demostrar Que nuestro representado Los hechos no ocurrieron como establece el Ministerio Público Sino que lo que hizo fue defenderse De una agresión injusta en su contra ¿Dónde será cumplida esta medida de coerción? En la Fortaleza Duarte Bueno yo soy un muchacho que soy de trabajo Tengo dos niños pequeños Yo no me he metido en problemas con nadie El mundo, el barrio entero y todo el mundo lo sabe Porque el papá de ese muchacho me trataba a mí como un hijo también Nada, él ya ha tenido problemas con el hermano mío El hermano mío no se mete con nadie Es un muchacho que no va a parar trabajando Que le guste ver su cerveza Pero no se mete con nadie Claro, no se mete con nadie Él lo agarró Porque son envidiosos parece Y estaba en el parque Y agarró y le dio una apuñalada por ahí atrás Y a otro amigo de ahí también lo trajo por ahí ¿A tu hermano? No, al hermano mío lo cojó por atrás Por el pulmón, por ahí ¿Por qué? No, él me había dicho a mí Él me dijo el sábado Pero a ti te voy a hacer yo primero A ti te voy a hacer yo peor que lo que le hice a tu hermano Y yo me pregunté por qué y me fui El día de hoy se le conoció media de coerción al joven Lewis Mendoza Cual está siendo investigado por la muerte de otro joven al sector Aguayo La juez de atención permanente le impuso prisión preventiva por un periodo de tres meses Nosotros pues le establecíamos a la juez Que no siendo este el escenario Más adelante vamos a demostrar que nuestro representado Los hechos no ocurrieron como establece el Ministerio Público Sino que lo que hizo fue defenderse de una agresión injusta en su contra ¿Dónde se le ha cumplido esta medida de coerción? En la Fortaleza Duarte